Enmarcados en la particularidad de las festividades por Navidad, la reactivación turística y económica, la Municipalidad de Catamayo trabajó en la colocación de adornos navideños para cinco de los parques más grandes de la ciudad, incluido el de la Plaza Central, lugar donde este último fin de semana se llevó a efecto un acto especial. Sobre la religiosidad popular que desde hace algunos siglos o miles de años antes de Cristo también se la venía desarrollando, no específicamente la Navidad, pero quiero llegar al punto de que Dios está o debe estar en todo. Entre las decoraciones se muestra la Sagrada Familia en figuras 3D, al igual que los Tres Reyes Magos, regalos, bombillos, la puerta del taller de Santa Claus, el cruce de las calles con luces LED. Ustedes han visto que el Gala de Catamayo siempre está trabajando de la mano con el Padre Hernán, aquí en este aspecto, en nuestro cantón y también con el obispo en la provincia de Loja y con todas aquellas personas que están dentro de la iglesia. Campanas, trineos, estrellas y la representación del árbol de Navidad, que en este año fue ubicado en la Plaza Central, utilizando como base el obelisco representativo del cantón. Y una pequeña reflexión sobre el árbol, una realidad que todos conocemos, parte de la obra de Dios, parte de la creación. Y el árbol tiene dos componentes esenciales, su raíz que está asentada en la tierra, en la realidad, y la otra parte que está creciendo hacia lo alto, hacia el espacio. El contemplar el árbol tiene que hacernos reflexionar. Estamos en este mundo y tenemos que ser conscientes de la realidad en la que estamos.